A medida que nuestro cerebro se va desarrollando, adquirimos ciertas habilidades básicas, como por ejemplo, hablar, caminar, expresarnos y ser autosuficientes. Logramos volvernos críticos, conscientes, analíticos, éticos, y eso es lo que nos da valor luego como persona. Evidentemente esto sucede más en algunos que en otros. Algunos nacemos con sangre azul, con alcurnia, con clase y con un verdadero valor, mientras que otros no solo nacen siendo nefastos a la vista, sino que viven copiando lo que hacen sus ídolos y hasta se valen de personas para que hablen por ellos. Qué fácil es decir que todo lo bueno y lo valioso lo hiciste tú cuando ya está hecho. Qué fácil es decir que eres el heredero y la verdadera realeza cuando tu modelo a seguir lo hizo primero y mucho mejor. Puede que hayas ganado la primera batalla, cero, pero lo que osaste desatar con el virrey es una guerra. Y sí, admito la derrota, pero el virrey toma esta derrota como un aprendizaje. ¿Y sabes qué aprendí? Aprendí que las ratas atacan en grupo, que muerden y luego se esconden, y que las copias nunca son tan buenas como el original. Hoy, más que motivado por la rabia que me generas, me motiva ser el nuevo campeón de gladiadores. Me impulsa la idea de ser el campeón de una empresa con valor, con integridad y con constancia. De darle a gladiadores un campeón a la altura y una cara digna de ser mostrada. Y por eso, este sábado, el virrey saldrá a dejarlo absolutamente todo en el ring. No importa que tenga al frente a los dos talentos más importantes de la empresa y a un payaso acróbata. Lo importante es que al final del día, será el virrey el nuevo retador al título de gladiadores. Y por fin, tendrás una oportunidad de enfrentarte una vez más a la verdadera y única realeza de la lucha libre sudamericana, su excelencia, el virrey Rafael de Salamanca, quien te dará caer como la farsa que eres. Y le dará a gladiadores, por fin, el primer gran campeón que se merece. ¡Naviadores!